Yo soy chiquitica pero no me da la talla No iba a hablar de ti pero me diste la papaya Si vienes a atorbar pues lo mejor es que te vaya Yo que te quería, ay hombre que falla Demasiado pa' ti, demasiado pa' ti, demasiado pa' ti Demasiado, demasiado, demasiado pa' ti, demasiado Hace calor, en la disco hace calor Pa' pasarlo, tengo al cor, que solita estoy mejor La paso mejor, ay 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 Hace calor, en la disco hace calor Pa' pasarlo, tengo al cor, que solita estoy mejor